Ahorita nos va a mostrar cómo viene abajo su... Yo no traigo llanta de refacción. Ah, no traes llanta de refacción, güey. Aquí está. Entonces, ahí está el... ¿Cómo se llama? El bloque de electroválvulas. El bloque de electroválvulas, el tanque. Y el compresor está abajo, donde va la llanta de refacción. Ah, perfecto, güey. Sí, bien, güey. Muy bonito, muy estético, güey. Sí, o sea, digo, aquí no quise como dejarlo así como todo bien justo. Porque ya ves que luego se necesita mover algunas cosas. Entonces, dije, bueno, nada más con esta tapita que entra... Ya queda de este lado.